Los estudios de Walt Disney presentan la fantástica aventura de Oz, de Great and Powerful, dirigida por Sam Raimi, quien nos lleva a un mágico viaje en la tierra de Oz. Pero en esta ocasión, la historia se realiza en un mundo tridimensional, lleno de magia y gran creatividad que hacen de esta cinta aún más atractiva. Platicamos con su director, quien nos confesó que fue lo más laborioso de este millonario proyecto. Es verdad, esta película es hecha para niños, con un mensaje importante para ellos, que habla del amor, que es lo más importante en el mundo, y el hacer lo correcto, enfrentarte a lo negativo y ser una buena persona. En esta historia, el cotizado actor James Franco es Oscar, un mago de circo de poca monta con una ética dudosa. Quien es arrojado de la polvo orienta a casas y transportado a la vibrante tierra de Oz. Su ambición lo hace pensar que se ha ganado la lotería, que la fama y la fortuna están al alcance de su mano. Hasta que se encuentra con tres brujas, algo que no le espantó mucho. Como tampoco vimos, le espantó romper la dieta y comer y comer tantos dulces durante la entrevista. En donde, por cierto, con su buen sentido del humor, intentó impresionarnos con su español. Sin embargo, muy clara fue su respuesta cuando le preguntamos el por qué no dudó en ser parte de este gran proyecto. Por muchas razones. Quería trabajar nuevamente con mi amigo Sammy. Además, siempre fui fanático de la historia clásica del mago de Oz. Y, por supuesto, del gran personaje que interpretaría. Seis meses de rodaje confirmaron que tomé una buena decisión. En esta historia, el wizard, interpretado por James, logra transformarse de un hombre egoísta a un ser humano muy generoso, proporcionando a sus aliados muchos regalitos, por lo que quisimos saber qué regalo le hubiera gustado recibir del wizard. Y con su pícara sonrisa, su respuesta nos sorprendió. Y para serles franca, también me encantó. La actriz recién nombrada la mujer más sexy, Mila Kunis, le da vida en esta historia a Teodora. Para este personaje, Mila tenía que someterse a procesos de horas de caracterización. ¿Cuál fue la mejor parte de la película para ti? Creo que el mundo en el que esta historia fue construida. Creo que toda la película es fantástica. Pero el mundo en el que fue creado fue formidable, mágico, único. Considero que los niños se sentirán parte de él y los adultos escaparán a este mágico mundo de fantasía. Mila no es la única brujita encantadora y temible a la vez. También lo es Rachel Weisz. Con todo y rostro angelical, logra una transformación malévola y sorprendente en esta historia. Ella misma nos revela qué fue lo que más disfrutó al interpretar a Ivánora. Creo que el factor que ella tiene poderes mágicos para volar y puede hacer magia con sus manos. Pero sobre todo me impresionó lo mala y despiadada que es esta bruja. Algo que no me fue muy difícil de realizar. En verdad me sentía como jugando. Sin duda alguna, quien nos roba el corazón en este film es Frank, un gracioso y pícaro changuito que se une a Oscar en la travesía de la Tierra de Oz. Pero la aventura también fue para Zach Braff, quien le da vida de una manera muy original a este personaje. Improvisábamos escenas de cómo el chango estaría moviéndose e interactuando con los demás personajes. Así que pretendía ser un chango de 36 pulgadas. Me agachaba, me movía, hacía gestos y los dibujantes iban creando a Frank, trazando su figura y también sus movimientos. En verdad mi trabajo fue más allá de ponerle voz a este personaje. Y confieso, me divertí mucho. Y así como él nos sorprendió revelándonos estos secretitos, nosotros quisimos sorprenderlo con un regalito muy tejano y representativo del Rodeo Houston. Nobodies can surprise you. It's a flask. Yeah, sure. And it's a flask keychain, which doesn't exactly send the great message. You see, now you can have a break. Okay. Un ligero regalito de Houston, okay? Did you put a little tequila in here for me? I have that, but... Shh, don't tell nobody. Disney, shh. Yeah, it's nice. Thank you. Thank you, you're very sweet. Can I have a picture for my social media? Sure. Do I really get to keep this? Yeah, sure. Woohoo. Yeah, okay, it's real. The person is real. Watch your head on the mic. Oh, shit.